¿Por qué me dices todo esto nada más porque te doy lástima? No. Me estoy dando lástima, por eso lo haces. No, no, por supuesto que no, te lo juro. Te juro que no, te lo juro, te juro que no. Te juro que no. Jerónimo, yo te amo. Yo también. Y mi amor por ti, voy a estar siempre contigo. Voy a estar siempre presente, estoy cerca, estoy lejos. No, 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 vamos a estar cerca, vamos a pasar el resto, el resto de nuestra vida juntos, te lo juro. Mi amor es tuyo, Jerónimo. Mi amor es tuyo, nada más tuyo. Yo también. Mi amor por ti también. Te amo. Ay, Dios te amore, yo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero.